Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar sobre la reciente salida de Sons of the Forest, el juego al que todo el mundo está hablando ahora. Pero primero, ¿de qué trata Sons of the Forest? Sons of the Forest es un videojuego de aventuras y supervivencia en primera persona, de la misma compañía que creó The Forest. Este juego es una secuela del primer juego y trata de un personaje que queda varado en una isla después de un accidente de avión. En el primer juego pasa casi lo mismo, nuestro avión se estrella y quedamos varados en una isla y tenemos que sobrevivir. Pero la diferencia es que el protagonista en este juego es un padre al cual al inicio del juego un caníbal secuestra a su hijo. Y esto es algo que no he mencionado antes, pero además de sobrevivir a todos los problemas que tenemos que sobrevivir estando en una isla varados, tenemos que enfrentarnos a caníbales y mutantes. En el segundo juego ya no estamos en un avión, sino un helicóptero y pertenecemos a un equipo de búsqueda y rescate, que obviamente después habrá un accidente con este helicóptero y terminaremos varados en la isla. Desde su primer trailer hace tres años creó muchísimo, muchísimo hype. ¿Por qué? Porque presenta muchísimas mejoras al The Forest original de manera gráfica y de manera mecánica. Pero no solo mejora bastante lo que su predecesor tiene, sino mejora bastante también varias cosas de otros videojuegos y las combina, teniendo una experiencia nueva. Porque este juego además es cooperativo online y al ser así, las horas de diversión están garantizadas. Lo bueno es que este juego no intenta crear una experiencia totalmente diferente, sino que se queda con la esencia del The Forest original y usando las bases de este va mejorando lo que ya tiene el juego. Como las animaciones, el menú inventario, la fabricación y obviamente la parte gráfica del juego, que mejora muchísimo a diferencia del primero. Obviamente si traes todos estos elementos sobre la mesa, la gente lo que va a querer va a ser jugarlo lo más rápido posible para poder disfrutar de esta experiencia única. Así que ahora vamos a hablar de dos cosas. Primero, si el juego cumple todo lo que prometió y muestra en sus trailers. Y segundo, qué tal le fue en su salida. Así que primero vamos a ver si cumplió todo lo que dijo que iba a mejorar. Y la respuesta parece que sí. Porque después de haber visto varias opiniones y reviews de personas que se dedican a hacer críticas de videojuegos. Todos coinciden en que es una muy buena mejora y que es un juego extremadamente bueno y recomendable. Por ejemplo, hablemos primero de la parte gráfica del juego, la cual mejora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tú podrías simplemente quedarte parado y tomar una foto y el juego se vería espectacular. Esto ayuda bastante a que la inmersión sea mucho mejor y te sientas más dentro del juego. Además de que el juego tenga temporadas como invierno o primavera y que el juego vaya cambiando entre ellas acorde a pasando el tiempo, le da un toque al juego en la parte de ambientación que es increíble. Que combinado con la parte gráfica del juego ya lo vuelve algo magnífico. Ahora pasemos a hablar del crafteo del juego, el cual cambia bastante al de su predecesor. En el primer juego, cuando querías construir algo, tenías una manera de previsualizarlo y te decía cuánto madera necesitabas, por ejemplo, para construir eso. Y tú podías simplemente ir, ir poniéndolo y ya está. En este juego es diferente porque ya no tiene esa manera de previsualización, sino que te da toda la creatividad del mundo para construirlo como tú quieras. Obviamente para hacer algunas cosas hay mecánicas, por ejemplo, para hacer una fogata que tienes que romper unos palos, ponerlos juntos y luego prender el fuego. Pero, por ejemplo, para construir una casa tú puedes construirla de la manera que tú desees. Por lo que si eres un jugador nuevo, el juego no te ayuda tanto a la manera de crear algunas cosas o lograr algunas cosas. Además han añadido algo que puede ayudarte muchísimo si es que estás jugando solo y no estás con amigos, que es un compañero. Este compañero al inicio del juego se queda sordo, por lo que tienes que darle instrucciones mediante notas y él puede hacer muchísimas cosas que puede ayudarte bastante y acelerar el proceso de crear una casa, por ejemplo. También tenemos que hablar de los caníbales impotantes, que han mejorado muchísimo su inteligencia artificial y además tienen animaciones y reaccionan diferente a diferentes situaciones. Lo bueno es que estos no simplemente te van a atacar por atacar, sino que pueden tener una reacción dependiendo de lo que tú hagas. Obviamente la experiencia de meterse a cuevas, pelear con mutantes en ellas es increíble, sobre todo por los gráficos, que agregan muchísimo y hacen la experiencia mucho más terrorífica. En resumen lo que dicen las reviews es que es un juego muy, muy recomendable, porque por todos sus elementos lo vuelve algo muy, muy adictivo y que vas a querer seguir jugando y jugando y además tiene la parte cooperativa. O si estás jugando solo puedes tener este compañero que te puede ayudar bastante, por lo que acelera bastante los procesos del juego y lo vuelve un juego más dinámico. Y además en cuestión de precio es en realidad bastante accesible comparado a otros juegos que cuestan 60 dólares. Este por ejemplo en mi país solo está 17 dólares. ¿Y qué necesitarás para correr este juego? Acá lo estamos viendo. En mínimo un sistema operativo de 64 bits Windows 10, un procesador Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X, una memoria de 12 GB de RAM. De gráficos, una NVIDIA GeForce GTX 1060 de 3 GB o una AMD Radeon RX 570 de 4 GB. La versión de DirectX tiene que ser la 11, un almacenamiento de 20 GB más o menos. Lo recomendado en sistema operativo es lo mismo, Windows 10 con 64 bits, un procesador Intel i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X, una memoria de 16 GB de RAM. De tarjeta gráfica, una NVIDIA GeForce 1080 Ti o AMD Radeon RX 5700 XT. De DirectX, la versión 11, almacenamiento de 20 GB y si puedes guardarlo en una SD en vez de una HDD, te ayudaría bastante a que cargue más rápido el juego. Ahora vamos a hablar de que tal le fue el juego en ventas. El juego estaba previsto para salir el 23 de febrero, pero pasó algo malo. Lo que pasó fue que A Night Games, la desarrolladora del juego, anunció que el juego todavía no estaba completado, todavía tenía un par de errores, le faltaban cosas en realidad. Así que no lo podían sacar. Pero lo que hicieron fue sacarlo en Steam para PC como un juego con acceso anticipado, lo cual significa que el juego no está terminado y puede cambiar o variar varias cosas. Y esto fue lo que dijeron los desarrolladores del juego a diferentes preguntas. Primero le preguntan ¿Por qué acceso anticipado? Ellos responden Nos propusimos hacer el simulador de terror de supervivencia definitivo y sentimos que ahora está en una etapa en la que necesita comentarios y participación de los jugadores para ayudar a impulsar esto aún más. Nuestra experiencia con el lanzamiento de nuestro primer juego de Afores en Early Access fue extremadamente positiva. Recibimos muchos comentarios y sugerencias realmente buenos y pudimos dar forma y mejorar el juego drásticamente, en lugar de mantener el desarrollo interno. Tener jugadores involucrados en esta etapa hará que este juego sea aún mejor. Luego le preguntan ¿Cuánto tiempo va a estar este juego en acceso anticipado aproximadamente? Ellos responden Esperamos estar en acceso anticipado durante unos 6 u 8 meses, pero eso podría cambiar. Saldremos de Early Access cuando estemos seguros de que esta es la mejor versión posible del juego. Hay que tomar en cuenta también que el anterior de Forrest tuvo 4 años en Early Access, lo cual a la gente no le gustaba mucho porque fue como que pagué por un juego para no tener la versión completa y tener que esperar 4 años para recién tenerlo. Pero al final le salió bien la jugada porque mejoraron muchísimas cosas y al final pulieron muchísimo el juego. La tercera pregunta es ¿Qué tan diferente será la versión completa de la versión de acceso anticipado? Y ellos responden Además de las correcciones de errores y las mejoras en el equilibrio y el juego principal, planeamos agregar más elementos, más cosas que puedas imprimir en 3D, más para construir y descubrir, así como agregar mecánicas y conocimientos adicionales del juego. La siguiente pregunta es ¿Cuál es el estado actual de la versión de acceso anticipado? Ellos responden El juego se puede jugar tanto en un solo jugador como en multijugador con hasta 8 personas adecuadas para explorar, una historia para descubrir, un nuevo sistema de construcción, un nuevo sistema de fabricación, un nuevo arsenal de armas, clima y estaciones dinámicas, enemigos terroríficos y mucho más. La penúltima pregunta es ¿El precio del juego será diferente durante y después del acceso anticipado? Y dicen que no planean cambiar el precio. Será igual en acceso anticipado hasta cuando sale el juego. Y la última pregunta es ¿Cómo tienen planeado involucrar a la comunidad en su proceso de desarrollo? Ellos responden Al igual que nuestro lanzamiento de acceso anticipado de Gafores, recibiremos comentarios y sugerencias de la comunidad aquí en Steam como en las redes sociales. Así que ¿Cómo fue el día de su salida en acceso anticipado? Les fue realmente increíble. El jueves que salió este juego, o sea hace 5 días de que estoy grabando este video, Steam sufrió una caída por la cantidad de jugadores que querían descargar el juego. En solo sus primeras 24 horas logró vender más de 2 millones de copias y actualmente tiene más de 200 mil personas jugando en ese momento que estoy grabando el video. Lo cual es muy muy bueno para un juego que no es free to play. Y eso que por el momento solo ha salido para PC, no se encuentra disponible para consolas porque como está en acceso anticipado, todavía los que juegan en consola van a tener que esperar un tiempo más para llegar a probarlo. Pero como podemos comprobar, este juego va a ser un antes y después en los juegos de supervivencia de mundo abierto. Porque trae muchísimas cosas y va a seguir mejorando durante el tiempo. Gracias a que sus desarrolladores van a seguir trabajando con el feedback de la comunidad y así van a poder lograr la mejor experiencia posible. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó, dejen su like. Y si han jugado Sons of the Forest, dejen su opinión acá en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!